Estamos de regreso con más información en Noticiete y lo hacemos con el segmento Bajo la Lupa. Luisa Velásquez y Vilar Martínez nos presentan el tema de los traficantes de seres humanos, un flagelo de altas dimensiones. La pesadilla de esta joven inició cuando decidió buscar trabajo. El anuncio trataba de un empleo en un hotel de la zona 1 capitalina para realizar limpieza, pero cuando ella llegó al lugar, todo fue distinto. Los que salieron de ahí salieron armados, uno de ellos me agarró así de aquí, me agarró y me dijo que entrara y entré al segundo nivel, donde ahí había un montón de chicas y todas así asustadas y no decían nada. Ahí ellos me dijeron que no era para el trabajo que estaba ahí indicado, sino que era para chicas. Y yo llegué ahí y me dijeron que no era para hacer limpieza ni nada, todo eso, sino que era para chicas. Esta situación no solo la ha afectado a ella, también a su familia. Yo creo que como padre y también mi esposa y los hermanos estamos bien tristes por todo lo que vivió mi hija en carne propia. Lo que ya pasó es algo que no se le desea a nadie como jovencitas que pueden caer también en estas trampas aquí en Guatemala. La trata continúa siendo una pesadilla para miles de personas a nivel mundial, en especial las víctimas son mujeres, niños, niñas y adolescentes. A la fecha, el Ministerio Público contabiliza 285 denuncias por este ilícito. Es un promedio que se ha mantenido, porque al final de cuentas el año pasado cerramos con 300. En lo que resta del año consideramos que puede ser un rango similar. Dentro de ello creo que es importante recalcar las actividades que se han realizado dentro de estas 285 denuncias. Puesto de que en lo que va del año se han presentado 113 acusaciones, también se han obtenido 62 sentencias directamente por delito de trata o delitos con nexos. Más de 170 denamientos realizados, 113 personas acusadas formalmente. A nivel mundial, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas y armas, generando ganancias millonarias ilegales de aproximadamente 150 mil millones de dólares al año. Esto se ha visto en varios casos en donde son los propios padres los que explotan a sus hijos. Posteriormente tenemos el típico caso de la persona que se aprovecha la necesidad de las víctimas para poderlas explotar en algún tipo de modalidad. Esta persona puede actuar de manera individual o tal vez de manera colectiva con otras dos o tres personas más, pero en una estructura no muy definida. Posteriormente ya tenemos una estructura, un perfil de personas de que ya tienen un mecanismo ya más establecido en relación a cómo captar a las víctimas, a cómo explotarlas. Las modalidades de trata de personas son diversas. De acuerdo con el artículo 202 del Código Penal guatemalteco, tales como adopción irregular, embarazo forzado, reclutamiento de menores para grupos delictivos, entre otras. Desde la modalidad de explotación sexual, mendicidad, por ejemplo, niños que están muchas veces en algunas situaciones expuestas en las calles, ¿verdad? Obligados definitivamente a entregar una cuota de la cual se va a favorecer una tercera persona. También la explotación laboral es otra de las modalidades de la trata de personas. La pornografía también, ¿verdad? Recordemos que actualmente hemos aumentado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para estudios y para diferentes dinámicas en este contexto en el cual nos encontramos. También pueden ser utilizadas estas redes para poder hacer falsos ofrecimientos de trabajo, ¿verdad? Las herramientas utilizadas por las redes de trata para captar personas ahora son las plataformas digitales, que aunque son indispensables, se han convertido en un latente riesgo para incrementar las víctimas de trata. Este es otro tema que le presentamos en su segmento Bajo la Lupa, con imágenes de Vilar Martínez. Reportado para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. ¡Gracias!